Y en un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ocassos negros, de veras que encantadora Ahora llegando a los mochis, yo le vivo en los modales Le pregunté de dónde era, me dijo que era en Nogales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca, agua aprieta o cananea Iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabamo, siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto, no me trajerá abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que no se ha olvidado Es que durmió entre mis brazos, en Salmo y Río Colorado Y al cantarle a sus rocasos, le canto a su lindo estado